¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde junio de 2014 echamos la pelota a rodar Y desde entonces no secamos el sudor que por esta camiseta somos capaces de sudar Orgullo y futuro y el escudo siempre al frente Defendiendo la azulina luchan a muerte mis valientes Orgullo y futuro demostrándole a cualquiera Que el deportivo pacense es la cantera de Extremadura entera Mi depor se viste con garra, se pinta de esfuerzo, de rocha, humildad Somos jóvenes descarados al jugar y por supuesto nos gusta ganar No le tenemos miedo a nadie y pisamos la hierba con un objetivo Llevarnos los tres puntos y al pitido final da siempre la mano al enemigo Nuestra razón de ser la que nos mueve, la que nos inspira Es consolidar una cantera tan grande y tan buena que dure toda la vida Los sueños no tienen edad, todos llevamos un zagalín que juega adentro Lo sabe bien esa afición que empuja y siente desde la grada del viejo vivero Orgullo y futuro y el escudo siempre al frente Defendiendo la azulina luchan a muerte mis valientes Orgullo y futuro demostrándole a cualquiera Que el deportivo pacense es la cantera de Extremadura entera No hay nada en el mundo mejor que tener el alma azulina Y ser del deportivo pacense para toda la vida No hay nada en el mundo mejor que tener el alma azulina No hay nada en el mundo mejor que tener el alma azulina No hay nada en el mundo mejor que tener el alma azulina No hay nada en el mundo mejor que tener el alma azulina